hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico hoy con la ayuda de photoshop vamos a realizar cinco maneras de eliminar de manera fácil y sencilla las espinillas y el anet de nuestras imágenes vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal listo comencemos bueno creativos antes de comenzar les voy a mostrar los resultados que obtendremos después de realizar estos cinco sencillos pasos para eliminar espinillas y el anet de forma rápida y sencilla en nuestras fotografías vale por ejemplo esta es nuestra imagen si nuestra imagen original y este es el resultado final listo bueno lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo vamos a traer la imagen a la cual se le van a realizar los cambios y lo primero que debemos tener en cuenta es en bajar la tonalidad de rojos que se encuentra en nuestra fotografía vale bueno para ello vamos a ir a capa vamos aquí a ir aquí and dice nueva capa de ajuste y le damos tono y saturación nos va a salir de cómo vamos a llamar a nuestra capa nueva si vamos a darle tono y saturación 1 y le vamos a dar ok listo no sale esta configuración y lo que vamos a hacer acá es ir aquí donde dice todos vamos a cambiarlo a tonalidades rojas y aquí dice rojo le vamos a dar clic bueno ahora vamos a ir aquí a la herramienta cuenta gotas vamos a seleccionar aquí si un enrojecimiento vamos a darle clic y ahora lo que vamos a hacer es incrementar si el color de estos rojos para poderlo con la luminosidad bajar la tonalidad vale entonces vamos a ir a saturación vamos a subir vamos a ir aquí en tono vamos a colocarle un color azul un poco más oscuro y acá nos va a dar una opción la cual vamos a graduar y la vamos a dejar aquí con tal de que esto se nos ponga un poco más y para que nos denote un poco más las zonas rojas vale bueno ya que tenemos esto acá vamos a ir a saturación y vamos a colocarle cero vamos a tonalidad y le colocamos cero y ahora vamos a luminosidad y vamos a graduar lo si vamos a incrementar y como notarán aquí ya se nos baja y las tonalidades rojas nos vamos a subir un poco la saturación y vamos a colocarle un azul un poco más oscuro vale para que nos dé un efecto como de frío listo vamos a ver el antes y ahorita con el nuevo bueno lo único que tenemos que hacer aquí y demás es que como le colocamos a toda la capa los labios y unas partes de la nariz y las orejas quedan un poco pálidas entonces como acá nuestro nuestra capa de tono y saturación tiene una máscara de capa vamos a ir con nuestra herramienta pincel color negro superior opacidad 100% vamos a pasar nuestro pincel por encima de los labios y la nariz sí y por acá por las orejas vale bueno vamos a ver nuestra imagen original y está listo bueno esto sería nuestro primer paso que es bajar la tonalidad de enrojecimiento de nuestra fotografía vale bueno los otros cuatro pasos son cuatro herramientas que vamos a trabajar una a una y que voy a dar las ventajas y desventajas de cada una de ellas listo la primera que vamos a trabajar es la herramienta pincel corrector puntual si acá la tenemos la seleccionamos vamos a crear una nueva capa y para que no nos afecte ni ni la capa de fondo ni la de saturación vale les creamos una capa nueva y vamos a acercarnos los beneficios de esta herramienta es que solamente con un clic podemos eliminar sin perfecciones de nuestro rostro vale bueno como estamos trabajando en una capa nueva y vacía vamos a ir aquí a la configuración que sale aquí en la parte de arriba y vamos a darle aquí a éste vamos a lechulito y donde dice muestrear todas las capas para que nos haga efecto a nuestra fotografía vale entonces con un clip y vamos a quitar esto y ya no va a desaparecer nuestros imperfectos de nuestra fotografía vale bueno la desventaja que tiene esta herramienta es que para es muy buena si para lo que es punticos pero si nosotros vamos a seleccionar un área demasiado grande si vamos a seleccionar la vamos a ir aquí vamos a incrementar el tamaño en la imagen y como pueden apreciar aquí nos va a salir como un tipo de mancha si algo raro en nuestra fotografía vamos a darle aquí para que lo puedan observar mejor si entonces en conclusión esta herramienta es muy buena para lo que son puntos y espinillas pequeñas sí pero para un área grande no nos va a servir vale para ello hay otras herramientas que más adelante les iré contando cómo funciona listo bueno vamos a seguir con la siguiente herramienta que es la herramienta pincel corrector vale la seleccionamos vamos a crear una nueva capa y vamos a acercarnos un poco la imagen vale esta herramienta en general es la que más utilizo para este tipo de trabajo vale bueno antes de comenzar como estamos trabajando en capas nuevas sin fondo siempre tenemos que configurar aquí en la parte de arriba aquí donde dice muestra vamos a colocarle en todas y para que nos afecten todas las capas entonces para utilizar esta herramienta lo que tenemos que hacer es presionar la tecla al seleccionar el el espacio si que queremos por ejemplo esta textura pasarla a este lado entonces vamos a darle clic acá y vamos a pasar aquí a esto y vamos a comenzar con clic sostenido vamos a comenzar si se nota aquí en la parte de arriba se va a notar una equis y eso es lo que va a pasar aquí al círculo vale entonces vamos a pasar por todo esto algo que me gusta de este pincel corrector es que no importa la tonalidad ella va a pasar es solamente la textura si por ejemplo podemos coger una tonalidad más clara y la podemos utilizar aquí sí y ella sólo va a pasar la textura y va a mantener en este lado en la tonalidad oscura vale por ejemplo acá sí listo bueno vamos a utilizar otra herramienta bueno la siguiente herramienta que vamos a utilizar en la herramienta tampón de clonar vale vamos a seleccionar la vamos a crear una nueva capa vamos a ir aquí a configuración y le vamos en muestra vamos a colocarle todas vale para que nos haga efecto vale vamos a acercarnos un poco a nuestra imagen esta herramienta trabaja algo parecido al pincel corrector y que es seleccionar una cierta parte del área y llevarla y duplicarla en otro sector vale está esta herramienta tiene una desventaja que es la siguiente si nosotros vamos a hacer la seleccionamos si nosotros vamos a copiar de aquí de una tonalidad oscura a una tonalidad clara ella lo que va a pasar tan va a pasar tanto la textura como la tonalidad si entonces para este caso no nos va a servir vale bueno ya por último la última herramienta que vamos a utilizar en la herramienta parche si la encontramos acá la vamos a seleccionar vamos a crearle una nueva capa y esta herramienta y lo mejor aquí en la configuración es trabajarla en normal pero hay un inconveniente que si la vamos a trabajar no lo va a dejar sí porque no va a salir está esta alerta y es porque no la tenemos configurada porque estamos trabajando en una capa vacía vale para solucionar esto vamos a ir aquí a imagen vamos a colocarle aplicar imagen nos va a salir esta configuración le damos ok y aquí ya nos queda la imagen en la capa vale ahora sí ya podemos trabajar con nuestra herramienta esta herramienta tiene un beneficio que es poder trabajar en un área si bastante grande podemos seleccionar si podemos seleccionar esto acá si es algo parecida a nuestro pincel corrector lo único es que ésta trabaja con tamaños más grande si pueden ver no importa si yo cojo una tonalidad blanca o clara a una tonalidad oscura vale bueno ya con estas cuatro herramientas seleccionando las unas a otras podemos realizar la eliminación de las espinillas o el acné en nuestras fotografías voy a adelantar el vídeo para que se lo puedan ver cómo se realiza listo ya por último podemos seleccionar las cuatro capas le vamos a dar a los comandos control g para que nos haga un grupo sí y aquí poderme ver mejor la eliminación si vamos a estar nuestra imagen original y está con los cambios sí listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo eliminar fácil y sencillo las espinillas o el acné en nuestras fotografías no te olvides en suscribirte a este canal para ser parte de esta comunidad de creativos si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 no